Hola guitarristas, hoy vamos a hablar de un pedal de distorsión que se llama Yamina Box Lo fabrica una firma argentina que se llama Pedal Cluster Pedal Cluster lleva muchos años, llevan décadas en Argentina y allí son muy populares, los conocen muchos guitarristas y los usan muchos intérpretes Ahora han dado el salto a Europa Este modelo que tengo aquí concretamente es de los primeros que se han fabricado en España Una de las cosas más interesantes es que es un pedal que funciona a 18 voltios Tiene un compartimento para poner la pila por supuesto Puede utilizar el clásico adaptador de 9 voltios con el centro negativo Pero el pedal funciona a 18 Y ya sabéis que los pedales que funcionan a 18 pues tienen más headroom Tienen más amplitud y tienen más de todo Así que es un asunto muy interesante Por otro lado lo que es la construcción pues ya lo veréis La construcción pues está hecha a conciencia ¿no? Con los mejores conectores, con el mejor pisón Es un pedal que está inspirado en los amplificadores de válvulas de los años 70 Y tiene varias funciones Podemos utilizarlo como booster con muy poquita distorsión O lo podemos utilizar como fuzz mucho más bruto El pedal tiene los tres clásicos controles en un pedal de distorsión Que son volumen, tono y cantidad de distorsión La cantidad de distorsión lo veis ahí en un control que se llama print Luego tiene dos switches que me permiten cambiar entre un modo más limpio, más cristalino Y un modo más sucio y luego entre un modo más distorsión normal, más tipo martial y un modo más fuzz Y bueno pues vamos a ver cómo suena Lo puedo utilizar como overdrive así muy suavecito Para calentar la señal El otro día toqué con Tai González en la sala de la caverna en Madrid Y lo tuve así durante todo el concierto Junto con mis otros pedales de distorsión Junto con el sonido limpio, con el compresor Y lo tenía así, calentando la señal Recordándome bastante al cloncentaur que se utiliza para este tipo de cosas Ahora estoy en el modo limpio Y ahora estoy en el modo sucio Ahora estoy en el modo de más saturación Y con el conector puesto en el modo fuzz Ahora me voy al modo marshal Tiene menos distorsión, menos fuzz y los graves más equilibrados Ahora con un Stratocaster Modo limpio cristalino Modo casi limpio cristalino Un poquito más de distorsión Me voy al modo fuzz Un poquito más de graves Más fuzz y más gordo Estoy en el modo limpio con un poquito de fuzz Me voy al modo de más distorsión Modo marshalero Subo un poquito más de distorsión Estoy en el modo limpio Me voy al modo de más distorsión Ahora pongo el modo fuzz y más grave Modo marshalero Modo marshalero Subo la distorsión hasta el tope Modo marshalero Modo fuzz y más grave Modo fuzz y más grave Modo marshalero Así la distorsión hasta el tope ¡Gracias! 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 En conclusión es un pedal pues muy versátil muy clarito sobre todo me ha parecido clarito muy limpio respeta mucho el sonido del amplificador el sonido de la guitarra y lo podéis utilizar pues para calentar la señal así en plan Clone Centaur o para irnos a un modo FUD recordando un poquito al Big Move recordando un poquito al FUDFACE y también lo podéis utilizar como pedal más neutro recordando un poquito a los OCD pues si un pedal vintage bien construido bien trabajado y con muchas posibilidades y sobre todo para mi distorsión pero clarito es un pedal claro esos 18 voltios tienen mucho que ver podéis contactar directamente con Pedal Cluster a través de su página de Instagram ¡Hasta pronto guitarristas nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!